¿Quién trajo esto? Fui yo, señor. Estaba herido. Estas personas me atendieron. Ellos no tienen nada que ver con los despachos. Llévense a este a Kandem. Es un espía. Ahora que en ley expongan su cadáver. Es un correo y eso es una bolija marcada. Destruyan el ganador. Los caballos para los dragones. Quieto. Coronel. Es un correo uniformado que transporta una bolija marcada. No puede considerarlo un espía. No le vamos a considerar. Le vamos a ahorcar. Coronel. ¡Padre! Oh, entiendo. Es su hijo. Quizá debería haberle enseñado usted algo de lealtad. Coronel, se lo suplico, reconsidérelo. Las reglas de la guerra. Las reglas de la guerra. ¿Quiere una lección, señor, acerca de las reglas de la guerra? O tal vez la quieran sus hijos. No. No es necesaria una lección. Señor, ¿qué hay de los rebeldes heridos? Mátenlos. Mátenlos. Padre. Padre. Haga algo. Cállate. Cállate. ¡Gabriel, corre! ¡Gabriel, corre! ¡Tomas! ¡Espera! No! ¡No! ¡Tomas! 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 ¡Tomas!